El Secretario de Movilidad y Seguridad Vial en el municipio de Tuluá nos habla del trabajo que se viene haciendo para evitar que los conductores cometan infracciones. ¿Cuál es el trabajo y la invitación a los turueños? Bueno, el trabajo que viene adelantando el departamento con los operativos, el tema de que estamos trabajando en toda la zona centro, en los diferentes barrios, haciendo cumplir el decreto, toda vez que hay que mejorarse la movilidad del municipio y que los conductores respeten las normas de tránsito, que respeten las señales, que tengan su documentación al día con el fin de mejorar el tema de movilidad y seguridad vial en el municipio. ¿De qué manera usted invita a los motociclistas, a los conductores de vehículos para que eviten dar papaya en los comparendos? Bueno, la invitación a los conductores de motos, de carros, de servicio público, y que van particulares a todo el mundo es que respeten las señales de tránsito, que anden con su documentación al día.